¡Suscríbete al canal! Pero yo creo que el tiempo que estuve en el terreno de juego di el máximo y al final acabé un poco cansado. Cada vez voy cogiendo más experiencia, voy entrando al campo más tranquilo, cogiendo más balón y cada vez me siento más a gusto. Así que al principio estás un poco nervioso, pero a medida que pasan los minutos ya te vas tranquilizando y vas intentando ser protagonista. Miquel hizo un partidazo y eso me facilitó a mí también jugar como yo sé y la verdad que muy contento con Miquel. Bueno, al final cuando compites al máximo nivel pues hay que darlo todo siempre y sí que en ese aspecto he mejorado un poco. Sí que vi que mis compañeros que habían estado conmigo en el Promesas fueron en verano, pero yo siempre doy el máximo y la pretemporada con el Promesas pues fue muy positiva para mí. Bueno, al ser un partido fuera de casa el empate podría parecer bueno, pero yo creo que con la primera parte que hicimos también podíamos habernos llevado la victoria. Pero al final un empate fuera de casa siempre es positivo y además seguimos la racha sin perder. Sí que es verdad que faltan y que hay bajas importantes y bueno, ante eso tenemos que dar todos el máximo en los entrenamientos y luego el míster decidirá quiénes son los que salen en el 11. Sí que es verdad que yo he jugado casi siempre de media punta o de interior y ahí es donde me siento más a gusto. Bueno, va a ser un partido difícil como todos los partidos de segunda división y está claro que hay que salir a por la victoria.